¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que me encuentren muy bien. El día de hoy pues ya estamos acá en lo que es el adorno de Yaretsi, del tijono de Yaretsi. Y pues acá está mi hermano ayudándome. A ver que salude el hermano porque no quiere saludar. ¿Cómo estamos aquí? Estamos viendo aquí y si podemos, y si podemos, vamos a ver qué hacemos. Por ahí andan zancuditos, que cuidado. La cosa es que se miren porque aquí ya cuando venga el gentío ni se van a preocupar en los adornos. Bueno que ya tienen los cilindros con el... Solo es para dejarlos ahí porque no sé si ahí en verdad se van a quedar. Sí, ahí se van a quedar. Solo para que haga reforma. Sí, para que no se mire todo triste. Sí, cabal. Y pues acá al centro no sé aún si va a ir globos o no porque van a ir fotos de ella. Va a ir un cartel donde dice su nombre. Entonces si miramos que se mira muy triste, le vamos a hacer una decoración con globos. Porque aparte va a ser lo que es la entrada de ella, va a estar decorado con globos. Eso va a ser épico, hijos. Y con papel frepé, así como estilo cadena. Ya, ya, sí, sí, ya he visto cómo. Aquí estamos amigos en... Ya mandé a imprimir las fotos de ella porque también van a ver fotos de ella en la entrada. Las cosas de ese rótulo donde está su nombre no lo he enfocado. No se ha mostrado. No lo has mostrado. Igual el cartel que le mandé a hacer creo que no. No me acuerdo. Eso va a ser por el final. Sí. Ahí vamos a ver con mi hermano dónde la... Ajá. Sin necesidad de alquilar cortinas. Exacto. Ahí está. Así se mira ahorita como... Sí, porque ahorita no está bien decorado. Va a quedar así porque va a ir rellenado. Ahí va a ir rellenado. Van a ir los rótulos, hijo de ella. Y ahí está John Mael. John Mael, salude, no ha saludado. No, 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 no. También va a ir una mesita de unos panitos. ¿Cómo se llama eso? Unos pastelitos. Nosotros ya los ponemos por canastillas. Ajá. Van a ir... Va a estar aquí unos arreglos que los tengo ahí adentro también. Ahí ya os despacio ustedes van a ir viendo. Sí, cabrón. Y ya después se va a ver bien decorado. Exacto. Esto solo es el principio. De todo. De todo. Aquí están las bolsas del globo. Tal vez las personas van a pensar que... Otra vez traemos las bolsitas de globo para que no se va a comprar globo exacto. Ajá, pero aquí están. Aquí están. Solo estas hay que inflar. Solo estas. Ajá. Cada bolsita trae ¿cuántas unidades? Bien. 100 unidades. Y tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 800 globos tienen ahí. Ahí está Norielito es para que ayude a inflar globos. Aquí está el papel crepe también de los colores que llevan todos los peluchitos de él. Sí, ven celeste y rosado y verde. Este es el cartel. Este es el cartel. Ajá. Ajá. Este es el cartel. Y aquí va a ir el... Dice su nombre y ahí alapar el otro cuadro de fotos. Dice feliz cumpleaños Anali. Anali. Y ahí están las fotos de ella. Pero aquí era Tilde. Anali. No, porque a veces lleva Anali. Bien, lleva Tilde. Ah, lleva Tilde. ¿Dónde le faltó? Anali. En vez del puntito era Tilde. Está aburrido también. Esta puerta quería servirá. Pero yo no tenía internet anoche. No tenía carga en mi teléfono. Para verla. Para ver cómo era, cómo estaba hecha. No podía verla ahí. No pensé que ahí lo tenía. Gira. Por eso hice el... Es que como tiene dos diseños de puerta, ¿verdad? Ajá. Sí. Aquí ve este calvo. Sí, pero... Pero qué? Hable. Los otros cómo van a ir? Traer los otros para ver. Así como... Así como ese calvo, dices. Acá, ahora ahí estás a cortar. Pues ahí estamos, amigos. Ahí viene el otro cuadrito. Este ya lo han visto. Pero igual va... Porque ese viene de... De cero a... De nueve. Nueve meses. Faltaron tres. Y este es el otro cartelito. Está bonito. Este se puede... Por dentro, la pita. Por dentro. Por dentro. Un clavito. O por... Este era lo que yo quería para puerta, pero ya no le hice puerta allá, sino que lo hice aquí. Ah, ya. Está... Pues sí, está bonito también. Sí. Lleva el nombre de ella. Lleva el nombre de ella. Lleva el nombre de ella. Sólo que ahí sí no lleva ni una foto de ella. Ni una foto, sino que... Sólo imágenes de ella. Sólo imágenes de ella. Del personaje de ella. Del personaje de la que... Del personaje de ella. Este es el personaje de la... La Bu. La Bu. La Bu. Y los... Los muñequitos. Estos muñequitos, a ver cómo se llamarán. Tienen su nombre. A ver... Es sólo mi hermana. Sólo la Azuzeli. ¿Cómo se llama el verde? Mazwazoski Mazwazoski, algo así Bueno, para el que sabes Pues si, ya dices cómo lo vas a colocar Que son los mismos que están acá Este Y así vamos con Las personas que esperan un gran traje de Yarexi Pues no va a ser un tan grande Sino que va a ser así como el de ella Así como el de laumu Sus chunguitos igual que el de ella Solo que sus flecos a ver si se los vamos a hacer Porque su pelo está muy largo Para enfrente A ver si nos animamos a cortar A cortarlas o no De eso no hay pena Se la quiere dar para su casa Ya la va a ir a arreglar No, esta va a ser de atrás Por ahí la corta del pelo a mi hija Para que tenga su Su flequito también Ahí está Igual como nosotros Nosotros no se vayan a esperar que vamos a estar Vestidos Así como que de gala Un gran Porque Siento que el vestuario de ella Es algo... Es sencillo Entonces no podía yo Usar un vestido Con tacones Y el manga larga O camisa de botones Y el traje de ella es sencillo Si exacto Tienes que hacerlo Entonces pues si Se mando a hacer una playera Diseñado con esta imagen Ahí va Ahí va Que ya va quedando ya Ya va agarrando forma Y yo hago short Short de lona Sí fue Y el pantalón Yo pensé que iba a usar short también de lona También un shortcito le compré No se lo elegí No Ahí vamos quedando con el corazón Y como ven Ahí están los Así como están en fotos e imágenes También están en En peluches Sólo que En la vida real Este es el más grande Que hay Que es igual que este Que la feria los traje Sí En el Conochina 550 Está uno de estos Pero es más grande Yo vi en Facebook Estaban los tres Este Este monstruo Este otro Y la Bu Ajá Pero no vi el precio Estaban los tres La muñequita cabal Está muy levantado Todavía no las amarramos Ajá Dijiste que faltaban más globos Solo eso Son 800 globos Que tienen que inflar Igual también del mismo color Sí puede como Sí porque llevan Lo que lleva a ver Los rosados Celeste Verde Y moradito Moradito A ver que Yo morado le digo Y así están los centros de mesa Así están las dos fresas Así de todo va Las dos fresas ahí Unas personas me están criticando Que muy poquitos dulces le eché Pero compramos paquetes de galletas también Para echar las galletas Aquí me digo que le falta Ve Aquí Ajá Poquito Poquito Un poquito quiere nomás para que En pareja Y ahí vamos Ahorita vamos a sembrar flores Papá porque es que tienen que sembrar los palitos Para irlos Llenándose Sí Ariel Ahí está Sí Solo que Sí Ahí No se puede componer Donde dice cumpleaños va Que está muy Muy decaído Ahí sí ya emparejo Ya El que pasa es que se mira así Porque como está de regla a regla No sé si lo puedes agarrar para allá Ve Hasta allá a la esquina Ajá Ahí sí ya se Se empareja Pero ahí está Siempre Siempre Se nos aparece un zancú Siempre Un zancudito ahí Va Voy a estar con el primero El segundo ¿Dónde va a ir? Miren mi hermano Lo que es su talento Que tenía escondido De hacer adornos Y nunca hacía nada Así van a ir los dos Pero para mi sobrina Para mi sobrina Para mi sobrina A lo mejor está peleando conmigo Porque dice que a ella nunca le ha hecho un adorno Está peleando que no le llevó flores amarillas Tanto chipilín que hay aquí No ayer No ayer Ayer iban al camión Y cabal pasé así cerca de una mata chipilín Así la grande flor Le corté dos Y se lo tiré Y que así No sé por qué Fue que ella No Este viene el enano Y se lo agarra Ahora Empezó a tirar las cosas Yo no llevé pero ni flores amarillas ni chipilín Porque como no comemos Entonces si no quiere las flores amarillas No quiere el chipilín Por eso hoy la trajo de blusa maría Ah sí De blusa maría Cuando no tiene sus flores amarillas Mira Ahí está Ahí vamos ¿De cuánto lo deja? Calidad ¿Sabes cuántos minutos va? Once Once Entonces aquí vamos a dejar Vamos a dejar este video por acá Y pues vamos a seguirles mostrando Cómo va a terminar lo que es el El adorno Exacto Y también la tortilla Porque no se compró tortilla Sino que están torteando La comida Qué clase de comida se va a dar Ahí se va a enfocar En un video Así es Espero que los vean Y pues nos vemos Hasta la próxima Bendiciones Adiós 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 Feliz Bueno amigos dejamos este video aquí Y espero que nos sigan viendo en el próximo video